La voz. Viene don of popá buscando el sol porque nació González La Buena. Ven a terminar en maletón y acogerme tremenda borrachera. Sacudete, 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 la arena. Sacude, 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 con las fiestas está buena. Sacude, 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 sacude que la arena, sacude, sacude la arena. Sacude, 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 sacude que hoy la fiesta está buena. Viene el oro pa' gustando el sol, porque nació González la buena. Viene a caminar el más lejos, que cogerte en mente a borrachera. Sacude, 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 sacude que la arena, sacude, sacude la arena. Sacude, 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 sacude que hoy la fiesta está buena. Es pocha esa pula, el padre de chival, regarre el bull. Hay a los que paren, que los locos cogemos más torrales. Ella viene loca con tomar piña colada, a borrarse en la orilla a cortar. Nació para ser turista, cogerse pa' ella a la autoprisa. Nació para ser turista, nació pa' cortar de reina. Nació para ser turista, la reina de la gomera. Sacude, 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 sacude la arena, sacude, sacude la arena. Sacude, 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 sacude que hoy la fiesta está buena. Sacúdete, sacudete, sacudete la arena. Sacude, 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 sacude que hoy la fiesta está buena. Arrate la tanga, mi cuba te quiero perreando Arrate la tanga, hay camarones picando Arrate la tanga, mi cuba te quiero perreando Arrate la tanga Sacude, vamos allá, dale, sacude Ven pa' acá, vamos, sacude, vamos allá, dale Sacude, sacude, tutututude Sacude, sacude, sacude La fiesta está buena Sacude, 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 sacude la arena Sacude, 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 sacude La fiesta está buena Arrate la tanga, mi cuba te quiero perreando Arrate la tanga, hay camarones picando Arrate la tanga, mi cuba te quiero perreando Arrate la tanga Échate pa' acá Sacude, vamos allá, dale Sacude, ven pa' acá, vamos Sacude, vamos allá, dale, sacude Calderada Calderada, 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 cal Gracias por ver el video.